Hoy platicaremos sobre la histórica sanción que recibirá Livia Brito, la actriz de Televisa que se engoriló contra un reportero paparazzi a quien le quitaron su cámara, su cartera y lo dejaron como santo cristo con ayuda de su novio. ¿Cuál va a ser la histórica sanción que va a recibir? Aquí lo veremos. Se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción. Así como lo escuchan, bajaron de su nube a la actriz de Televisa que actuó con prepotencia en contra de un reportero paparazzi. Y peor aún, que esta actriz maltrató a los mexicanos. Dijo que estaba cansada de nosotros y ahora somos nosotros los que estamos cansados de ella y le recordamos que nadie la tiene a la fuerza en este país, al que por cierto debería de estar muy agradecida porque de México ha comido por muchos años. Muchos mexicanos ya se organizaron para pedir que se le sancione y estas van a ser las consecuencias que recibirá para que aprenda. Bienvenidos a Lopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos histórica sanción en contra de Libia Brito por haberse engorilado en contra de un reportero. Ahora sí le va a llegar el karma. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Lopal Times? El día de hoy vamos a ver un muy interesante video respecto a la petición que han hecho muchos mexicanos en redes sociales. Aquí podemos ver de forma rápida cómo ha habido muchos comentarios o peticiones de gente pidiéndole a Olga Sánchez Cordero la expulsión de Libia Brito después de que ella y su novio se engorilaron, se pusieron como simios en contra de un paparazzi y de un fotógrafo quien prácticamente arremetieron contra él y lo dejaron como santo cristo. Lo dejaron peor que el luchador. Pero ¿qué es lo que sucedió? Vamos a ver cuáles son las consecuencias jurídicas que va a tener este caso. ¿Qué va a decir Olga Sánchez Cordero? Y también estaremos analizando o revisando cómo le está llegando el karma a esta señora. Ya muchos medios de comunicación, muchas productoras y televisoras le están haciendo el fuchi que va a enfrentar consecuencias legales y penales. Pero antes de entrar en materia, antes de ver todo lo que ha sucedido con esta actriz que renegó, que dijo que estaba harta de los mexicanos y que ahora ya no ve lo duro si no lo tupido en todo este caso antes de entrar en materia me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal que me regalen un like y si les late también me ayuden a compartirlo en todas sus redes sociales me gustaría mucho que me digan qué opinan sobre este caso si les parece justo, si creen que sí le está llegando el karma o lo que sea que consideren vámonos directamente a la información seguramente muchas personas se dieron cuenta que este caso se hizo muy viral en donde sí, esta guapa actriz pero independientemente de lo bella pues ha sido muy polémica porque se pusieron como simios, como orangutanes contra un paparazzi e incluso ella había tenido la desfachatez decir que no era cierto que ni estaba en Cancún sin embargo no fue así a medida que salieron más videos, más pruebas demostraron que sí, incluso no solamente le arrebataron o le quitaron la cámara sino también la usaron con esa para pegarle a Ernesto Cepeda un fotógrafo que se dio cuenta como esta misma pareja tanto Olivia Grito como Mariano Martínez la pareja sentimental con esta complicidad aprovecharon y le quitaron hasta la cartera la cámara le pegaron con ella a Ernesto Cepeda y pues ahora ya están recibiendo su merecido porque muchas personas han pedido que sean expulsados del país vamos a ver si legalmente se puede o no en este video pero tenemos esta nota que menciona a través de un tuit que más tarde fue borrado el día de ayer Olivia Grito negó las acusaciones y aseguró que ella estuvo todo el tiempo en su casa en Ciudad de México sin embargo el día de hoy salió un video en el que se ve a la actriz con su pareja en la playa en donde se revelaron algunos testimonios de personas que presenciaron el momento no se vale que una persona que no es del país se comporte ella como se comportó o sea muy especialilla dijo un testimonio que presenció lo ocurrido por otra parte vaya que se armó la polémica que se hizo en grande todo este zafarrancho en donde se hicieron virales se demostró que estaba mintiendo esta actriz de Televisa que si había estado en la playa no como lo había negado y por otra parte pues vaya la noticia trascendió la noticia creció y más cuando salieron testimonios cuando salieron pruebas que Olivia Grito había dicho que estaba harta de los mexicanos la señora sintiéndose cubana al 100% aunque de manera posterior ya salió ahí con su carita arrepentida como el chucho arrepentido diciendo que no que como ella había llegado desde muy chica a México que se sentía mexicana pero como bien para renegar de los mexicanos ahí si se sintió cubana verdad esto fue lo que trascendió la actriz cubana Libia Brito se encuentra en graves problemas hace unos días la protagonista de diversas telenovelas en Televisa fue acusada por ponerse como simio en contra de un paparazzi a quien también robó en Cancún después de que se diera a conocer la noticia Brito lo negó todo y señaló que siempre permaneció en la Ciudad de México sin embargo algunas fotografías y videos salieron a la luz que este viernes probarían lo contrario ahí fue donde se les cayó el teatrito aquí tenemos las imágenes super escalofriantes de cómo quedó este fotógrafo a quien si pues lamentablemente le tocó recibir la furia del novio de Libia Brito un argentino llamado Mariano Martínez quien la acompañó y si se hizo muy el gallito como soportando sin embargo pues hay varias fotografías en donde se puede ver que si que si se comportaron estos como verdaderos simios si se engorilaron por eso muchas personas pidieron alzaron la voz para la secretaria para la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero para que los expulsara tanto a la cubana Libia Brito como a su novio el argentino Mariano Martínez publicaba Héctor Ochoa me pregunto que ha hecho la LIC Olga Sánchez Cordero para expulsar de México a la cubana Libia Brito que dijo que está harta de nosotros los mexicanos por si no se ha dado cuenta esta mujer está tragando a los mexicanos no tenemos por qué seguir aguantando personas como ella de igual manera también decía esta otra usuaria petición a la licenciada Olga Sánchez Cordero para que expulse a la tal Libia Brito de México no necesitamos a personas como esa en el mismo sentido este otro usuario Memo Bernal etiquetó a la secretaria de gobernación y le dijo petición a Olga Sánchez Cordero para que expulse a la tal Libia Brito no necesitamos personas como esa arroba Olga Sánchez Cordero y así fueron creciendo las peticiones por otra parte esta actriz de Televisa en un inicio como les mencionaba negó todo e incluso hasta para hacerse la desentendida puso o ocultó sus redes sociales hoy en día ya están nuevamente públicas incluso hasta pidió ahí una disculpa hizo una de esas actuaciones dignas de la Rosa Guadalupe o de Televisa sin embargo las cosas ya están agarrando un sentido legal ya están siendo citados a declarar porque el fotógrafo ya procedió en contra de ellos luego incluso que los denunció penalmente tenemos esta nota que menciona lo siguiente Libia Brito y su pareja fueron citados a declarar por haber maltratado a un fotógrafo luego de la denuncia pública del fotógrafo Ernesto Cepeda que hizo por el maltrato que recibió a manos de Libia Brito y de su novio Mariano Martínez autoridades de Quintana Roo han citado a la actriz y a su pareja quienes han sido acusados de diversas fechorías y delitos como daños materiales robo incluso pues también este otro delito de lesiones y que podríamos analizar sobre este tema vamos a la parte más interesante y espinosa vamos a ver la posibilidad legal que tienen de ser expulsados en una primera instancia considerando que fue el novio de la actriz de Televisa quien propinó la mayoría de las fechorías él no solamente podría ser expulsado eventualmente también debe de llevársele todo este proceso y como hay pruebas tiene una alta posibilidad de que si sea procesado por delitos de robo y lesiones por otra parte valdría la pena tomar en cuenta que Libia Brito por ser mexicana por naturalización no tiene esa posibilidad de ser expulsada del país las únicas formas para que un mexicano por naturalización pueda perder su nacionalidad es por aceptar títulos nobiliarios por irse al extranjero más de cinco años siendo mexicano por naturalización o por otra parte renunciando a la propia nacionalidad mexicana quedándose con su nacionalidad original en este caso Olivia Brito por lo tanto no podría ser expulsada sin embargo cosa diferente si podría ser con su novio por otra parte está muy interesante este video porque también me gustaría mostrarles como el karma está alcanzando a esta actriz y pareciera que le va a suceder lo mismo que a Sergio Goyri cuando estaba renegando cuando estaba haciendo menos a Yalitza Aparicio y pues tan es así que incluso hasta la misma Televisa con toda su calidad moral ya le están haciendo el fuchi y no la quieren para las grabaciones de otros protagónicos o de otros proyectos tenemos esta nota de tribuna que dice la actriz Olivia Brito podría haber perdido un protagónico tras el altercado con un reportero pues se le acusa a ella y a su novio de engorilarse con un fotógrafo en las playas de Quintana Roo hasta el momento se sabe que la cubana se encuentra fuera de toda actividad de Televisa pues su imagen se encuentra muy dañada por lo que el público no le perdonaría su aparición en la pantalla chica con estas acciones podría poner en riesgo su participación en la serie Médicos Línea de Vida por lo que la segunda temporada se grabaría con una nueva protagonista en dado caso que la actriz no lograra limpiar su imagen y así como lo ven mis queridos Nopalores y Nopal Sisters hay muchos comentarios de personas que dicen que debería de pagar por estar haciendo todas estas fechorías por ejemplo nos llama la atención este comentario de Shaid quien dijo no Olivia Brito no queremos tus disculpas queremos que te vayas del país por malagradecida harías mucho bien y para la otra tú y tu abogado estudien mejor su guión para eso se supone que eres actriz también le decían que coraje que impotencia por el fotógrafo él nada más estaba haciendo su trabajo el tuyo Olivia Brito era quedarte en casa no andar en una playa en plena enfermedad si no quieres seguir las indicaciones te puedes ir a Cuba a tu tierra wow 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 ahí está la información con todo esto nosotros creemos que si está siendo muy desagradecida Olivia Brito con todas las oportunidades que le ha brindado a nuestro país que siempre debe mantenerse amable gentil para apoyar a las personas que no sea posible pero cuando estas personas no tienen la mínima pizca de conciencia de huelita ahí si es sumamente criticable y por eso se debe de hacer justicia contra esta bribona que dejaron como santo cristo a un fotógrafo si se entiende que por ser personas públicas pues deben de tener esa tolerancia o esa confianza o comprensión porque pues finalmente ellas decidieron hacer su vida pública al ser parte de estos proyectos televisivos por otra parte creemos que no solamente si se le debe de caer todo el peso de la ley sino también creemos que en este caso si la secretaría de gobernación en específico el instituto nacional de migración debería de recibir y revisar el caso de mariano el novio o la pareja de delivia brito pero ustedes que opinan de todo esto creen que vaya a tener el mismo destino esta actriz de televisa que sergio goiri que hoy en día ya no lo quieren en ningún lado lo que sea que opinen que salga su ronco pecheruelo no se olviden de participar en los comentarios por lo pronto muchas gracias nos vemos aquí todos los días y recuerden infórmense y no se dejen ver la cara de nopal nos vemos la insólita resolución que recibirá Emilio Lozoya por haber desfalcado a Pemex junto con Peña Nieto según la Fiscalía General va a traer al señor Lozoya todo lo que se va a saber existe una de dos o Emilio Lozoya pasará el resto de sus días en el bote o quedará en total libertad tras pagar una pequeñísima pena